¡Hola! ¿Qué tal amigos? Continuamos en esta tercera y última parte con el director de los Alfa 8, Ricardo Bustos. Aquí desde los estudios, precisamente donde han hecho los grandes éxitos musicales que usted ha bailado en cualquier época del año. Porque Ricardo, precisamente los Alfa 8 es para todo el año, no solamente en diciembre, porque es que muchas veces condenan a las orquestas que solamente son de diciembre. Por ejemplo, la música de Rodolfo Icardi, entonces, no, que es que solamente suena en diciembre, le decían el dueño de los diciembres, pero en cualquier época del año se puede bailar la música tropical. Por supuesto que sí, claro que en cualquier época podemos tener la música, no solo la tropical, digamos, de bailar, sino hay también música o temas que hemos grabado que perfectamente se pueden escuchar. Salsa romántica, con unos mensajes hermosos. Entonces, hay muchos temas que se pueden escuchar, no necesariamente tiene que estar uno de rumba. Muy bien. ¿Qué está lanzando por estos días? ¿Qué proyecta para el próximo 2021? ¿Y cómo ha manejado la pandemia en estos últimos, qué sé yo, ocho, nueve meses en los cuales todos estamos pasando una crisis tenaz? Otro complicado el año, pero igual para todos no es un secreto que el mundo cambió. Y el mundo del arte y de la música, pues también, porque este ha sido un año complicado, difícil, pero bueno, nos hemos ido adaptando, nos hemos ido acoplando a toda la situación. Y el tema virtual nos ha dado unas alternativas interesantes para poder llegar a nuestros seguidores, a la gente, al público y poder estar ahí. Y todo el año hemos hecho, desde que empezó la cuarentena, unos lives y unos detrás de la canción contando la historia musical de cada uno, de cada una de las canciones que hemos grabado a través de la historia. Como Al Rojo Vivo, Tú y Yo, La Salsa Llegó, No Quiero Tu Amor, Envenename, Tremenda Selección, Salsa de los 70. Bueno, realmente, afortunadamente la lista es larguita y hemos hecho semana a semana eso. Un reconocimiento a los músicos que estuvieron haciendo parte de esas grabaciones, productores que trabajaron con nosotros o al lado mío estos temas. Y arreglistas, muchos arreglistas muy interesantes que hicieron sus aportes, gente de la radio, gente del medio que en algún momento apoyó esos temas y los hicieron éxito. Entonces, ha sido muy interesante y gratificante. Y recordándole a la gente, pues, toda nuestra historia musical, esa ha sido gran parte. Y ahora, pues, también en el primer semestre lanzamos, era más como un mensaje social de, oiga, hay que cuidarse. Una salsita que hicimos completamente en casa, cada uno de los integrantes de los Alfa 8, desde su casa, desde su apartamento, desde donde estuvieran. Los que tenían o tienen en casa algún estudio, home studio, lo hicieron en su estudio o en la sala o en donde se pudiera. O en el cuarto para que haya buena acústica. No, hasta en el baño, Moyanito grabó. ¿Ah, sí? Moyanito grabó el pregón y el coro en el baño de la casa. Para que quedara con eco incluido. No, porque estábamos buscándole un color. Entonces, yo escuchaba desde acá, desde el estudio, no, Moyanito, venga, móvase un poquito, ójale eso, póngale una bata, póngale una toalla, póngale... Hasta que logramos una respuesta dentro de las condiciones que obviamente no son las que deben ser, pero logramos una respuesta que se pudiera escuchar bien. Entonces, hicimos una salsa que se llama Quédate en Casa. Y era el mensaje de Quédate en Casa, cuida a tu familia, en fin. Entonces, hicimos esa salsita y la hicimos en el primer semestre. Pero era más como apoyando todo este cuento y diciendo a la gente, oh, cuídense, bueno, en fin. Pero después seguimos con el cuento y decidimos buscarle un sonido muy especial a Cintila Luna Deja de Brillar, poniéndole un montón de ingredientes, instrumentos de viento, guitarras, folk. Invitando a este nuevo sencillo que estamos lanzando, que se llama Cintila Luna Deja de Brillar, a un gran músico colombiano barranquillero, especialista en la fusión de música, sonidos del Caribe, con música electrónica. Humberto Pernet, Humberto nos aportó unas ideas increíbles y le aprendimos muchas cosas de cómo él hace su cuento de la música electrónica. Y le lo pusimos a una canción que tiene una base de cumbia, que una vez más respaldamos este género, lo reconocemos y le damos su importancia, como cuando logramos la nominación al Latin Grammy. Entonces, con una base de cumbia y un montón de ingredientes, invitamos también, aparte de Humberto que grabó, Gaita, teclados y el rap de la canción, invitamos también a The Boommaker, Harlon, pelado cartagenero, con un viaje increíble por todos esos nuevos sonidos. Y generó un loop de esos electrónicos que se usan mucho en reggaetón y demás, y lo fusionamos con lo electrónico de Pernet, más una base folclórica con tambora, llamadora, alegre, guache, más guitarras, los instrumentos de viento que los arreglos los hizo un pelado joven, músico, recién graduado de la Universidad Javeriana también, buenísimo, talentosísimo, que se llama Alex Pastrana. Y los arreglos iniciales de base de Diego Barrero, un maestro también del Tolima. Invitamos además, y le invitamos a la gente que escuche, un cantante de los que hemos venido apoyando, esta nueva generación de cantantes se llama Yamido Oliveros, él es de Ibagué, un talento muy interesante, que seguramente con el tiempo y el futuro va a dar mucho que hablar en nuestra música como cantante y músico colombiano. Entonces, juntamos todos esta cantidad de ingredientes y logramos un tema lindo, armónicamente bien tratado, con una letra hermosísima que se la escribí yo a mi esposa, yo le escribí a mi esposa esta canción, y logramos, no sé, me encanta, este tema me encanta. Usted tenía la musa directamente ahí, la musa directamente. Pero total, total, total. Eso fue cuando yo le propuse matrimonio y nos casamos. Esa canción ahí, ahí, ahí. Finalmente, mira que hemos ido dando una evolución con este tema y terminamos llegando a este sonido actual de sentir la luna deja de brillar, que lo pone como un tema completamente moderno, de lo que está pasando en la música en el mundo, en la música latina actualmente, y le ponemos nuestro sello, porque tú escuchas ahí los vientos, el tema como se trabajó el piano, aunque hay otros teclados que son de electrónica, el piano conserva cierto lo que hacemos normalmente, como los alfa ocho, el bajo también, parte de la percusión con la batería. Entonces, hay muchos ingredientes ahí en lo nuestro. Los coros quedaron hermosísimos también. Entonces, realmente, sentir la luna deja de brillar. De verdad que estoy emocionado con este tema, porque suena muy lindo. Me encanta. Es un tema bien tratado. Muy bien, excelente. Además, ahí participa también su señora esposa. Sí, en el video, en el video, ya está el video, quedó lindo. Queríamos como mandar un mensaje con el video sobre el tema para los enamorados, llevados, tragados, los que están así, pero que se caen pues de la traga, porque lo queremos asociar pues a la unión, llámese matrimonio, llámese como lo quieran llamar, pero básicamente es eso, es llegar a ese momento especial cuando las parejas toman la decisión de que vamos a compartir una vida juntos. Este tema lleva mucho allá, porque es un tema completamente hermoso en su letra y en su mensaje. Muy bien. ¿Alguna anécdota para destacar de esta hermosísima canción que les haya pasado mientras usted escribía, en el momento de la grabación del video, de los audios? No, pues claro que sí. Primero porque la primera etapa la logramos hacer acá en el estudio completamente, pero ya por el tema de la cuarentena, todo lo que fue la participación de, por ejemplo, de Pernet, de Humberto, con todo lo que hicimos, tocó hacerla virtual. Entonces él es su estudio y yo acá, entonces me mandaba cosas, yo le decía, mira, pero por qué, no sé qué, me mandaba y finalmente terminamos logrando algo muy chévere, pero como experiencia, como primera experiencia de hacer, aunque ya las producciones, muchas de ellas se graban en diferentes lugares del mundo y todo, para el caso de Nuestra Luna, pues tocó hacer un trabajo muy especial con Humberto a nivel virtual, porque era nuestro invitado, nuestro fit especial, y hubiera sido muy chévere tenerlo aquí cerca con su feeling y su baño, porque además tiene una energía muy bonita, pero finalmente esa experiencia de trabajar con él, este tema virtual en su estudio, nosotros acá en nuestro estudio y trabajar esa parte de arreglos súper chévere de los vientos con Alex Pastrana, pues fue, digamos, como anécdota, algo especial, porque me gusta mucho trabajar los temas en el estudio y tener la energía de los que estás participando, pues cerca, me parece muy chévere, pero mira que finalmente logramos algo muy especial con toda esta participación. Se logró excelentemente. Pues Ricardo, este es un homenaje precisamente a usted, a todos los que han pasado por esta maravillosa orquesta ya de tantos años, ya casi para cuatro décadas. Interesantísimo, aún está con nosotros, es colombiana, sigue rondando el mundo con su música, porque la música no tiene fronteras. Destaquemos, ya finalizando la entrevista, si tiene, ya que tiene muy buena memoria, esa gente que ha estado con ustedes, todos esos músicos, cantantes, agradecerles de primera mano a través de nuestra cámara del canal OZ Producciones, porque siempre hay mucha gente detrás de su director, como eres, Ricardo Augusto. No, pues son muchos, imagínate que la lista de músicos que han pasado por los alfas es grande, ¿no? Compositores, productores y todo, bueno, pero digamos, voy a nombrar algunos y me disculpan, pues muchos aquellos que seguramente no tengo en este momento totalmente a la mano, pero puedo destacar, obviamente, el paso de Chali Cardona por los alfa ocho, músicos arreglistas, productor como el maestro Luis Galindo, compositores como el maestro Hugo Ortega, compositores que han sido, es que la lista es grande, cantantes muy chéveres, Janir Sánchez, Tomasino, de Santo Tomás en el Atlántico, con una energía increíble y una voz maravillosa, Cheo Manjarrés, que nos sigue acompañando, Luis Moyano, Luis Mendoza, Juan Carlos Acosta, todos estos han sido cantantes que han tenido etapas muy especiales en los alfa ocho, como músicos muchos, o sea, hemos invitado y hemos tenido presentes como trompetistas, por decirte algo, Luis Díaz, al que le dicen nuestro famoso trompetista, el chino, que ha trabajado con nosotros en muchas oportunidades, Edilberto Lievano con su trombón, Néstor Agudelo como su trombón, saxofonistas como Néstor García, saxofonistas como Hugo Castellanos, como Snoopy, nuestro famoso Snoopy, tremendo, saxofonista colombiano, pianistas, pues han sido varios, ¿no? Ahora te contaba esta nueva generación de Alex Pastrana, también pasó por los alfa ocho, estuvo Diego Barrero también, por los alfa ocho estuvieron Fugi, nosotros le decimos Mauricio el Fugi, tremendo pianista, Carlitos Peña con una tapa increíble, bajistas como Flavio Cuta, percusionistas como los Cuau, Enrique Cuau, padre, Quiquito Cuau, en la parte de percusión también Edgar Palacio, un gran percusionista colombiano, Hernando Giraldo Maquita, que ya se fue de este mundo, percusionista maravilloso también, Chucho Calvache, percusionista que actualmente nos acompaña, Leonardo Ramírez en La Trompeta, que también otro maravilloso músico, o sea, es que mejor dicho, es que... Lo puse en aprietos. No, la lista, la lista es grande. Pero a mí me alegra mucho que los reconozca y sigue siendo esa amistad tan entrañable con ellos. Ronald, Ronald Guardo también, Ronald también pasó por los alfa, un gran vocalista, o sea, realmente han sido muchos. Mi gran amigo Jaime Mancera en el saxofón, que hoy en día graba como solista en Los Ángeles, su saxofón soprano y que está haciendo una carrera muy interesante como músico colombiano en el exterior con otros géneros. Milton Salcedo, pianista, director, arreglista, premio Grammy, tremendo músico. O sea, es que son muchos con nosotros. Es una gran familia. En la primera etapa nuestra, cuando grabó el maestro Carlos Piña, hay que decir de otros trompetistas maravillosos que han grabado y han pasado por los alfa ocho, los músicos con que grabamos en la República Dominicana, los Rafa Rosario, los hermanos Rosario, Quinito Méndez, Pochi Familia. Bueno, no, es que... Está difícil porque la lista... No, pero nombró muchos. La lista es muy larga, con éxitos importantes y con trayectoria musical que los ha hecho destacar a través del tiempo dentro de lo que hacen como intérpretes o como arreglistas o como productores o como compositores. No, es que hay gente realmente muy buena, gente maravillosa que nos ha acompañado a través del tiempo. Como digo, seguramente se me han pasado varios de ellos y les pido mil disculpas, pero son muchos también. Y actualmente, pues, obviamente hay otros, Néstor Caravaggio, que es otro percussionista que nos acompaña también y que lo hace muy bien. El saxofonista Jorge Bermúdez, el famoso Cupertino. Bueno, es que han sido bastantes, bastantes músicos los que han pasado a través del tiempo por la historia musical, tanto en grabación como en vivo con los Alfa 8 y siempre gente que ha sido muy talentosa porque se exige, se les exige, pero si llegan es porque tienen el talento y lo han demostrado, que tienen ese gran talento. Sin duda alguna. Ricardo, su mensaje para todas estas generaciones que quieren hacer salsa, que quieren hacer merengue, que quieren continuar el legado que ustedes y muchas orquestas colombianas han puesto en lo más alto de la asta. ¿Cuál es ese mensaje? No, pues, el mensaje es simplemente que hay que... Esto es un tema de resistencia, es un tema de creer en lo que se está haciendo, es un tema de aguantar y seguir adelante y hacer propuestas, proponer. Hay que proponer, hay que grabar, hay que seguir en la búsqueda del camino. Cada vez hay más competencia, cada vez es más complicado, pero al mismo tiempo hoy en día se cuentan con herramientas muy interesantes como son las redes sociales, todo lo virtual que te permite llegar al mundo entero en segundos después de que publicas algo. Entonces, hay muchas herramientas que te permiten llegar a donde antes era muy difícil llegar, se necesitaba mucho tiempo. Ahora no, ahora es mucho más fácil, pero igualmente hay mucha más competencia. Entonces, hay que ser muy selectivos en lo que hacemos y seguir adelante, es decir, proponer, hay que proponer y hay que tener buenas estrategias para estar vigentes. Muy bien, excelente. Pues, Ricardo, muchas gracias por atendernos aquí precisamente en la intimidad de su estudio musical. Estamos muy felices de compartir con Ricardo este homenaje a él, a toda su orquesta a través del canal OZ Producciones. Muy amable, le deseamos todos los éxitos, 40 años más de éxito, mi querido Ricardo. Vamos en 33, nos faltan dos para los 35, o sea que nos faltan siete para los 40. O sea que ahora... Eso es prontico. Ahora el objetivo es llegar a los 35, llegamos a los 35, ahora vamos a buscar los 40. Entonces, ahí vamos, vamos paso a paso como siempre lo hemos hecho. Seguimos con Los Alfa 8. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, un abrazo muy grande de parte de todos sus amigos de Los Alfa 8. Muy bien. Ricardo Bustos, director de Los Alfa 8, orquesta maravillosa con 33 años de actividad artística, no solamente impulsando los éxitos cantantes músicos en Colombia, sino a través del mundo. Muy amables por estar con nosotros, no olvides suscribirse. Hasta la próxima, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Felicidades. Felicidades.